En Estados Unidos continúa la campaña electoral para llegar a la presidencia. Ahora la seguridad nacional está en primer plano. El candidato republicano Donald Trump pide la asignación de más fondos para las Fuerzas Armadas, mientras que la candidata demócrata Hillary Clinton afirma que Trump no tiene ningún plan sobre el tema. Luis Alberto Facal desde Washington tiene los detalles. La contienda por la Casa Blanca continúa en tanto ambos candidatos tratan de convencer a los estadounidenses de que cada uno de ellos tiene el mejor plan para mantener seguro al país. La seguridad nacional ahora domina la campaña electoral. En Filadelfia, Donald Trump delineó su plan para terminar con los profundos recortes de gastos militares, conocidos como secuestro de fondos, que entraron en vigor en 2013. Tan pronto como asuma el cargo, le pediré al Congreso que elimine totalmente el secuestro de fondos y presentaré un nuevo presupuesto para reconstruir las Fuerzas Armadas. Están tan empobrecidas. Este martes, Trump dijo que si es elegido, sus máximos generales tendrán una asignación crítica desde el principio. Ellos tendrán 30 días para presentar a la oficina Oval un plan para derrotar sólida y rápidamente a ISIS. No tenemos otra opción. Hillary Clinton está usando el tema para asestar un duro golpe a su rival. Él dice que tiene un plan secreto para derrotar a ISIS, pero el secreto es que no tiene un plan. La campaña de Trump, tratando de intensificar sus credenciales en seguridad nacional, dio a conocer una lista de 88 generales que lo apoyan. En su avión de campaña, Clinton le arrestó importancia. Creo que hasta ahora tenemos 89, pero ¿quién lleva la cuenta? Su campaña lleva la cuenta. Ya dio a conocer su propia nómina que muestra que 95 generales le han dado su apoyo. Y esta noche, Hillary Clinton y Donald Trump estarán en el mismo escenario, pero no al mismo tiempo. Ambos participarán en un foro sobre temas de seguridad nacional en Nueva York. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.